Kirby and Amazing Mirror fue la segunda entrega de Kirby para el Game Boy Advance, posterior a la remake de Kirby's Adventure, conocido como Nightmare in Dreamland. El juego fue lanzado en Japón el 15 de abril del año 2004 bajo el nombre Hoshinokabi Kagami no Daimekyu, cuya traducción literal es Kirby de las estrellas, el gran laberinto de los espejos. La trama del juego, a pesar de ser muy simple como ya es regular en la saga, expande enormemente el universo de Kirby agregando una dimensión paralela conocida como Mundo Espejo o Mirror War, de la cual emerge una versión oscura de Meta Knight conocida como Dark Meta Knight a través del Espejo Mágico, que funciona como portal conectando ambas dimensiones. Dark Meta Knight consigue atacar a Kirby y dividirlo en 4 Kirby's más de distintos colores. No es clara cuál es la razón o la habilidad especial que posee el arma de Dark Meta Knight como para dividir a Kirby en vez de lastimarlo, ya que lo único que se conoce sobre su espada es que esta es una réplica de la misma espada usada por Meta Knight conocida como Master Sword o también Galaxia. Al principio es fácil confundirlo con otro personaje llamado Galacta Knight al tener habilidades parecidas, pero Dark Meta Knight es simplemente la versión de Meta Knight existente en el Mundo Espejo. Meta Knight consigue encontrar a Dark Meta Knight pero lamentablemente es vencido, lo que le permite a Dark Meta Knight encerrar a Meta Knight en el Mundo Espejo y destruir el portal en pedazos repartiendo los trozos por todo el Mundo Espejo. La misión de Kirby y ahora sus nuevos compañeros es conseguir los trozos del espejo y restaurar el orden tanto en el Mundo Espejo como en Dreamland. Cualquiera que haya jugado la anterior entrega de Kirby puede notar de inmediato que Kirby and the Amazing Mirror usa exactamente el mismo motor gráfico de Nightmare in Dreamland. Este es el primer juego de Kirby co-desarrollado por Flagship, una compañía japonesa de Capcom quien trabajó en el juego The Legend of Zelda Force War, del cual se puede notar un interesante paralelo con Kirby and the Amazing Mirror. Algunos fanáticos criticaron el reuso de sprite, diseños y el motor completo del juego anterior para esta entrega de Kirby, pero soy de los que cree que ningún otro motor gráfico proyecta más identidad a la saga que el usado en el Game Boy Advance. A pesar de que estéticamente el juego es muy similar si es que no idéntico a Nightmare in Dreamland, el modo de juego da un salto desde la típica aventura lineal y nos entrega una aventura a mundo abierto muy parecido al estilo de Metroid. Puedes perfectamente avanzar hacia el nivel 7 luego de terminar el tercero, pero el juego aún así te exige conseguir los 8 fragmentos del espejo antes de poder completar el juego y enfrentarte a los jefes finales. A excepción del primer nivel puedes completar el resto de los mundos dependiendo de los distintos caminos que tomes o de qué tan claro puedas seguir el mapa de cada mundo específico. Por supuesto que estos mapas no están disponibles desde un principio sino que deben ser desbloqueados desde los distintos baúles secretos repartidos a través de todo el juego. Muchos de estos baúles contienen objetos comunes como vidas o energía, pero aquellos que están mejor escondidos contienen premios como mapas, nuevos colores para tu Kirby el cual puedes pintar a voluntad y también música del juego. Otro modo de conseguir premios es al encontrarte con Shadow Kirby cuya moralidad se mantiene ambigua al principio del juego pero que luego revela ser un aliado de Kirby en su lucha por recuperar los fragmentos. Al igual que entregas anteriores también podemos encontrar los Switch que permiten abrir nuevas zonas y pasajes para conseguir un 100% en tu aventura. Por muchos caminos que logres abrir a través de tu aventura es de vital importancia seguir correctamente los caminos indicados por el mapa ya que este juego es demasiado complicado al querer avanzar con una simple exploración. No será raro el seguir un camino nunca antes explorado hasta salir por una puerta que te lleva a un escenario que ya has recorrido mil veces. Puede resultar frustrante incluso el dedicar tiempo buscando una salida para luego darte cuenta que estuviste avanzando en círculos. Otra diferencia fundamental que podemos encontrar es el modo multiplayer que permite jugar entre cuatro jugadores máximo utilizando a los otros Kirby que te acompañan en la aventura aunque buena suerte tratando de conectar siquiera una sola Game of Advance con su sistema de cable pero al jugar en single player que es el modo en que la mayoría pudo probar este juego el resto de los Kirby deambulan por el resto de las etapas viviendo su propia aventura pero puedes llamarlos cada vez que quieras a que te acompañen a derrotar algún jefe, resolver un puzzle o simplemente apoyarte en cualquier etapa. Solo debes preocuparte de tener el celular cargado con las baterías que encuentras a través de todas las etapas. No solo puedes usar el celular para llamar a tus compañeros sino que también te permite volver al escenario principal y elegir una nueva puerta lo que es ideal para cuando te pierdes o te das cuenta que tomaste el camino equivocado. Se han introducido nuevos poderes que no destacan el nivel de como lo hicieron los nuevos poderes de Kirby Superstar. Por ejemplo, el poder de magia permite elegir un poder al azar. Misil te permite convertirte en uno y estrellarte con tus enemigos o avanzar porciones importantes de un nivel. Mini Kirby te vuelve pequeño y te permite atravesar ciertos caminos y Cupido siendo quizás el más útil por el modo en que te permite flotar con mayor facilidad. El otro poder incluido es Smash, el cual te entrega todas las habilidades que tiene Kirby en Super Smash Bros. Melee, el cual consigues por supuesto, derrotando a Master Hand. Smash es fácilmente la mejor habilidad. Puedes terminar el juego completo usando esta habilidad y para qué hablar de los jefes los cuales no tienen como responder a Kirby spameando la espada constantemente y si de vez en cuando logras golpear a los jefes con el martillo directo, te puedes convertir en un guerrero imbatible. Se repite en el plato los clásicos mini jefes como Craco, Fan Fan, Bunkers y Mr. Frosty, pero también tenemos nuevos jefes y mini jefes. Batafire, Bombard, Boxy y Vox Boxer se unen a la parrilla de mini jefes y por parte de los jefes tenemos a King Golem que vendría a reemplazar a Wispy Wood, Molly, Mega Titan, Gobbler, Whis, Master Hand y Crazy Hand y por supuesto Dark Meta Knight. El conseguir todos los fragmentos del espejo te permite combatir a Dark Meta Knight y posteriormente al jefe final, un nuevo personaje llamado Dark Mind, quien en su primera forma nos hace recordar a Nightmare. Al vencerlo eres transportado a enfrentar a la forma final de Dark Mind, quien también se parece mucho a Zero de Kirby 64. Es muy poco lo que se conoce sobre este personaje además de ser quien quiera apoderarse del mundo espejo y luego de este juego no volvería a ser visto como villano principal además de pequeñas referencias en juegos posteriores. No podían faltar los ya clásicos minijuegos en cualquier nueva entrega de Kirby. Crackety Hack es muy similar a Megaton Punch de Kirby Superstar, donde debes apretar el botón en la carga correcta y así lograr crear una grieta mayor a la de tus competidores. Speed Eaters es el obligatorio juego de reflejos al estilo de Quick Draw, donde debes estar atento y apretar el botón apenas las manzanas aparezcan en pantalla, por supuesto evitando las bombas que te obligan a perder un turno. Kirby's Waveright nos permite manejar a Kirby deslizándose por las olas al igual que Kirby's Airgrind en Nightmare in Dreamland y por supuesto Boss Endurance, donde te enfrentas a todos los jefes del juego en modo survival. Kirby and the Amazing Mirror recibió en su mayoría muy buenas críticas por su simple modo de juego, pero también el cómo embarcó en el estilo de mundo abierto. Pero también hubo mucha gente preocupada por qué las siguientes entregas de la saga siguieran usando el mismo motor gráfico, escépticos en que se intentara mejorar y expandir la franquicia, con el miedo de que simplemente se busque cortar y copiar para generar más juegos con menor costo. Entendiendo la preocupación, no olvidemos que Mega Man usó el mismo motor gráfico por 6 juegos, y todos son muy buenas entregas. Solo queda esperar qué le depare el futuro al redondo personaje y ver con nuestros propios ojos si es que estos miedos eran infundados o una real premonición de lo que venía en el futuro de Kirby.